La gobernación del departamento destinó 4 millones de bolivianos para poder ayudar a 17 mil familias afectadas en 21 municipios por los distintos desastres naturales, municipios que se declararon en desastre. En este mes prevémos llegar ya a todos los municipios porque ya hemos adquirido todo lo que es ración seca, materiales, todo ya tenemos estocado en nuestros depósitos, ya estamos distribuyendo a cada municipio, estamos llevando para poder entregar a todas las familias danificadas. Bueno, son declarados de manera oficial, son 21 municipios, pero nosotros como gobernación estamos cubriendo a 11 municipios y 8 municipios están cubriendo lo que es defensa civil y los demás están cubriendo los propios municipios que hemos determinado en una reunión del buen departamental para que todas las autoridades podamos ayudar a las distintas comunidades que han sido afectadas y para que nosotros también no seamos afectados de manera económica y que nos pueda alcanzar. Estamos enviando lo que es aceite, harina, arroz, azúcar, semillas estamos también enviando, hay algunos lugares estamos también llevando lo que es la herramienta para que puedan trabajar, por ejemplo a los afectados con incendio estamos dotando los que son asadones para apagar el fuego, entonces de acuerdo a la necesidad de cada región estamos ayudando con la ayuda de emergencia. Son con 4 millones que se ha hecho la adquisición, entonces de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la afectación de las familias porque son 17 mil familias.